bueno qué tal cómo están buenas noches a todos bueno como el título lo dice vamos a dar unas ocho recomendaciones y esto es básicamente para las personas que quieren iniciarse en el mundo de autocad que básicamente esas recomendaciones son para los que van a empezar los usuarios experimentados pues ya tienen su experiencia no básicamente no valga la redundancia pero este consejo va para los que se van a iniciar en el mundo de autocad ahora mis años de experiencia como instructor en diferentes no áreas como son cisco como no son autocad windows etcétera etcétera pues me ha dado unas una experiencia determinada con respecto a los a las personas que recién inician en autocad no algunos se tardan un poquito en entrar ya en armonía con lo que es el software no pues siempre hay una razón siempre ando yo corrigiendo errores a las personas que recién entran porque hay ocho que yo he sacado básicamente no ocho consejos que siempre les doy y esto es como les digo basado en mis años de experiencia con los nuevos usuarios que siempre se andan estancando en ciertas partes de autocad porque se intimidan cuando entran al software no se intimidan un poquito y se confunden también y muchas veces se pierden también entonces pues de eso se trata básicamente más o menos entender lo que es el entorno de autocad saber conversar con el autocad y entender cómo es la temática de interactuar con el software ok esa es la parte más importante de lo que representa autocad para empezar básicamente no entonces vamos básicamente me parece que vamos a utilizar al ver vamos a utilizar aquí de hecho vamos a utilizar el mismo software no vamos a colocar aquí los cada uno de los consejos no algunos son unas una explicación breve de algo en particular y otro es pues son básicamente consejos no vamos con el primero rápidamente sin entrar en mucho preámbulo que bueno vamos a colocar por aquí vamos a utilizar el software un ratito por aquí y vamos a colocar el primero no vamos vamos a utilizar el software un ratito por aquí vamos a utilizar el software un ratito por aquí ahí está no vamos a hacerlo un poquitito más grande vamos a ver ahí está no vamos a inclusive lo vamos a enumerar que vamos a enumerar por aquí vamos a poner el número uno ok y ese es mi primer consejo más básicamente vamos a describirlo aquí ok miren este es básicamente quizás mi primer consejo que le doy a todos que sepan que es lo que es lo que es el software de qué se trata el software miren una cosa es un mapa de bits y otra cosa es una imagen vectorizada que un vector autocad está compuesto de objetos no si ustedes desarrollan un proyecto ese proyecto es una recopilación de objetos cualquier proyecto por más complejo que sea en autocad está compuesto de objetos no eso es lo que hay que entender objetos pueden hacer un estadio no pueden hacer un puente pueden hacer una casa etcétera 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 todos esos proyectos están compuestos de objetos no la pregunta es bueno que es un objeto bueno algunos le llaman entidad ok entidad pero como autocad es un un básicamente un programa compuesto por vectores por objetos entonces la idea de autocad es saber dibujar objetos esa es la primera idea saber dibujar objetos un objeto es una entidad cualquiera por ejemplo una línea es un objeto un arco es un objeto ahora ustedes dirán bueno pues vamos empezando bien la idea de los objetos es muy importante porque el primer paso en autocad es entender que un objeto en autocad tiene propiedades eso es lo más importante entender ustedes pueden dibujar no ustedes pueden dibujar por ejemplo hay una preguntita le voy a hacer no nombrenme por ejemplo 50 objetos en autocad inténtenlo o intenten nombrar la mayor cantidad de objetos que ustedes pueden hacerlo en autocad por ejemplo una línea es un objeto un arco es un objeto ya tenemos dos objetos un texto es un objeto un hatch es un objeto un círculo es un objeto un arco bueno ya dijimos arco etcétera etcétera una dimensión es un objeto un cubo un sólido es un objeto una esfera es un objeto etcétera 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 esos son los objetos en autocad entonces ustedes lo que tienen que aprender es a dibujar objetos entonces no se ve tan complicado o sea ya saben la idea general además de que ustedes deben aprender a dibujar objetos también tienen que aprender a modificar los objetos ¿no? o sea en un primer pasito en autocad para las personas que recién inician tienen que aprender a dibujar objetos y tienen que aprender a modificar objetos ¿ok? sabiendo eso es el corazón básicamente del programa de autocad y tengan en cuenta que básicamente cada objeto en autocad y esa es la clave cada objeto en autocad tiene propiedades entonces un ejemplo aquí yo voy a poner voy a dibujar un objeto simple ¿no? vamos a ver pero este es un objeto ¿eh? este es un objeto es una línea ¿verdad? es un objeto esta línea tiene propiedades ¿ok? ¿cuántas propiedades tiene? muchas propiedades esas propiedades esas propiedades son modificables en la mayoría hay algunos que no pero en cada objeto que ustedes dibujan pueden modificar sus propiedades por ejemplo algunas propiedades esta misma es otra gran pregunta ¿cuántas propiedades tiene un objeto? depende del objeto puede tener más o menos propiedades por ejemplo yo dibujé aquí un objeto un entity ¿ok? un objeto un object ¿ok? yo puedo seleccionar el object y le puedo decir hay un comando ¿no? que yo siempre lo tecleo que se llama properties no le voy a decir p, r, o, p con eso ya suficiente ¿no? properties ahí ustedes ven le doy enter y aquí me despliega las propiedades de este objeto ¿ok? por ejemplo alguna de sus propiedades aquí dice pues inclusive están agrupados las propiedades mire por ejemplo las propiedades de este objeto por ejemplo están agrupados en general 3D visualization y geometry ¿ok? entonces en general tengo varios o varias propiedades de este objeto que yo tengo seleccionado que es la línea esta ¿no? aquí nos dice este objeto es una línea ¿ok? y nos dice que esa línea tiene propiedades ¿ok? más adelante van a entender las propiedades eso es poco a poco aquí la idea es que ustedes sepan nada más que tiene propiedades ¿ok? tiene muchas propiedades inclusive las propiedades están agrupados por ejemplo aquí por ejemplo aquí esta línea tiene propiedades por ejemplo tiene un color tiene un layer tiene un line type tiene un line type scale plot style etcétera 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 ¿ok? es obvio que cada uno de estos de estas que se llaman propiedades o también se pueden llamar atributos ¿no? son los que pertenecen a este objeto yo puedo tener otro objeto vamos a hacer otro objeto rápido para terminar esto ¿no? el primero aquí voy a dibujar otro objeto que es un círculo es otro objeto ¿ok? y le voy a voy a voy a desplegar sus propiedades yo lo hago siempre con la palabra properties o sea solamente prop ¿ok? enter y ustedes ven aquí que también tiene este tipo de propiedades ¿no? diferentes ¿ok? aquí nos dice círculo propiedades general también parecidos 3D visualization geometry bueno entonces partan de eso ¿no? en general como le dicen los americanos el big picture es que un proyecto hecho en AutoCAD está compuesto de objetos y cada objeto tiene tiene muchas propiedades o sea atributos o propiedades properties propiedades mejor ¿ok? ¿ok? entonces la idea de AutoCAD es saber dibujar objetos y saber modificar esos objetos por ejemplo hacer los objetos más grandes o hacerlos más chicos saber rotar los objetos saber estirar los objetos saber mover los objetos ¿ok? saber cambiar de cambiar las propiedades de un objeto ojo que es diferente editar un objeto o sea moverlo cambiarlo hacerlo más grande más chico que cambiar sus propiedades por ejemplo esta acción que yo voy a hacer aquí aquí hice una edición del objeto o sea lo cambié de posición lo podía haber hecho más chico más grande etcétera etcétera lo puedo romper también en varias partes o puedo cortar también el objeto eso se llama edición pero otra cosa es meterse a las propiedades de los objetos y cambiar algo en particular y puedo cambiar aquí por ejemplo esto ¿ok? bueno este es el primer consejo entienda que AutoCAD es básicamente una colección de objetos ¿ok? ese es el primer la primera recomendación que les doy entiendan el concepto de un object en AutoCAD ok muy bien vámonos rápidamente al segundo vamos al segundo por aquí vamos a ponerlo por aquí el segundo ok vamos a ponerlo por aquí vamos a poner inclusive aquí input command ok bueno antes de empezar con el input command también tienen que saber otra cosa importante el programa de AutoCAD consta de una inmensidad de comandos no sé cuántos comandos tenga 600 por ahí más o menos pero consta de una inmensidad de de comandos que ustedes tienen que saber no todos solamente pueden tienen que saber lo que necesitan lo que les sirve claro mientras más sepan mejor pero también el programa de AutoCAD consta de variables ok quiere decir que los comandos sirven para hacer algo en particular ya sea editar o crear objetos o cambiar propiedades de un objeto y las variables son como le llaman en inglés settings no son ya cosas específicas donde ustedes lo pueden cambiar y cambia el comportamiento del software ok ojo AutoCAD consta de comandos y variables si tú cambias las variables cambias el comportamiento del software y los comandos sirven para hacer alguna acción en particular ok ahora es bien importante la inserción de comandos porque el AutoCAD es un constante diálogo entre el usuario y el y el y el programa el AutoCAD ok entonces uno de otro de los grandes consejos es que para para teclear comandos de AutoCAD no para hacer un digamos teclear comando de AutoCAD existen tres opciones básicamente ok ustedes pueden decidir qué opción utilizar ok ok miren si ustedes quieren utilizar algún comando en particular de AutoCAD eh mi recomendación es que de preferencia utilicen en el command prompt esto que ustedes ven aquí el command prompt este es el command prompt ok esto de preferencia aunque ustedes cuando recién inician AutoCAD es obvio y es aceptable que utilicen esto que ven aquí que se llama el ribbon ok o tools o como quieran llamar ok esto que ustedes ven aquí y también pueden o sea con cualquiera de estos comandos por ejemplo yo puedo decir línea miren ahí estoy utilizando un comando ¿no? estoy llamando un comando de AutoCAD a través del ribbon pero también lo puedo hacer a través de el menú le puedo sacar aquí arco círculo miren cada uno de estos es un objeto un SPLINE es un objeto una DONA es un objeto un círculo un elipse un bloque una tabla un point un hatch gradiente etcétera etcétera todo esto son objetos ok y hay más hay más mucho más ok mi recomendación es que de preferencia utilicen el command prompt ¿cuál es la razón de que de que ustedes utilicen el command prompt? porque cuando ustedes utilizan el command prompt primero es más rápido y segundo es que ustedes van a saber a ciencia es cierta qué comando están llamando porque lo tienen que teclear y como uno lo teclea muchas veces ya se queda grabado el comando ¿no? es muy diferente que usar por ejemplo estos icons aquí estos iconos aquí porque este icono tú lo miras nada más aquí tú miras la acción aquí ¿no? ok le das click y esto haz de cuenta que este 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 icono que ves aquí simplemente es una interfase entre el usuario y el comando este icono llama al comando pero muchas veces uno se basa solamente en la cuestión visual aquí ¿no? visual todo es visual es obvio que al principio lo van a poder lo van a tener que hacer es un poquito más fácil no sabiendo los comandos también la otra forma es pues a través de draw ¿no? draw aquí y aquí está ¿no? entonces esto que ustedes ven aquí esto no son comandos estos son este es un menú que llama a un comando ¿no? que llama a un comando yo les digo por ejemplo si ustedes quieren hacer texto pues aquí dice ¿no? multiline en single line pero en el fondo es más importante saberse el comando capaz de crear por ejemplo vamos a poner por acá vamos a ver aquí 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 texto vamos a ver si podemos hacerlo creo que no se puede no no se puede no puedo aumentar no puedo hacer zoom ok lo que les quiero decir es que muchas veces esto es como nada más una interfase a los comandos uno los llega directamente aquí y hay una ventaja de utilizar el comand prom esto se llama esto se llama el comand prom ok y hay una ventaja es que no necesitas vamos a ver por aquí no necesitas saber el nombre del programa ok no necesitas perdón el nombre exacto del comando ¿no? por ejemplo yo le puedo decir line nada más le doy la L y como que es ambiguo me dice ¿qué comando quieres? todos los que empiezan con la L están ahí L line location list length LA layer ok esos son los este ¿no? nos dice entonces también ayuda un poquitito ¿no? ok por ejemplo ustedes pueden jugar un poquito decir la A y salen los comandos que empiezan con la A y hay muchos más hay muchos más hay tanto comando que empieza con la A algunos son comandos y algunos son variables es mi recomendación es que poco a poco vayan inclinándose a usar mucho el command prompt y no tanto los que ven aquí ¿no? esto puede ser quizás de acceso rápido pero ni tan rápido yo creo que más rápido está por aquí ¿no? porque recuerden que AutoCAD tiene lo que se llama shortcuts ¿no? elias quiere decir que yo en vez de tecle el comando se llama line pero también se vale teclear solamente la L porque es el shortcut ok ahí está L es el shortcut ok es el alias ok que también eso se puede definir ustedes pueden definir sus propios comandos y sus propios shortcuts también es configurable yo puedo decir que por ejemplo quiero dibujar X quiero llamar a X comando yo defino mi propia letra o mi dos letras ok etcétera etcétera ok entonces para teclear comandos de AutoCAD yo les recomiendo que se vaya inclinando al command prompt ok muy muy importante en un futuro y lo van a hacer rápido ok es aceptable que al principio utilicen mucho el menú pero para input commands para empezar a teclearle comandos al AutoCAD vayan acostumbrándose al command prompt de hecho a la mayoría de usuarios expertos el 95% se la pasa nada más por puro command prompt ok bueno vamos al tercero vamos uno más por aquí vamos a poner el tercero vamos a poner el tercero le vamos a poner aquí vamos a poner así no finish de actual command to start a new one miren que quiere decir con esto consejo número 3 esto lo he notado muchísimo en los nuevos estudiantes parece mentira pero es muy sencillo esa es una costumbre que los he visto mucho en los nuevos estudiantes cuando uno está empezando a AutoCAD y eso les puede pasar pero grábense que grábense esta recomendación traten de cuando ustedes empiecen un comando ok traten de terminarlo o cancelarlo para empezar el otro porque recuerden aquí en este momento ustedes ven esta partecita que dice type a command ahí les está diciendo el command prompt le está diciendo estoy listo para recibir un comando pero parece mentira que cuando uno está por ejemplo le voy a dar recuerden que miren cuando ustedes teclean algo no necesita estar el cursor aquí puede estar en cualquier lugar por ejemplo yo estoy aquí aquí estoy y les digo l y miren cuando se puso la l line que es lo que pasa que es lo que ustedes ven aquí abajo lo que ustedes ven aquí abajo aquí ya no está diciendo este type a command porque no nos dice no nos dice eso porque estoy en el medio de un de un comando estoy en medio de 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 resolver el comando line ok estoy en medio de eso entonces el error que cometen muchos es está en medio de un comando y luego teclean otro por ejemplo ahí teclean están en medio de line entonces ahí le dicen copy pues es un grave error porque el el autocad no te va a entender porque el autocad está procesando un comando entonces este es un error muy común las personas que si empiezan entonces la recomendación es cuando están trabajando en autocad traten de terminar un comando para luego comenzar otro comando y como lo saben que han terminado el comando por ejemplo ahí yo le puedo decir o termino el comando o lo puedo cancelar también le puedo decir escape y cancelé ahora si esto está vacío y miren ahí aparece type a command cuando está vacío aparece type a command quiere decir que está listo para recibir otro comando ok pero no teclean un comando en medio del otro ok esa es otra situación que me he dado cuenta muchísimo muchísimo parece mentira pero es bastante ok muchísimo la situación con eso ahora también es importante que cuando ustedes teclean comandos por ejemplo a ver vamos a poner por aquí vamos a ver cuando yo tecleo un comando por ejemplo le digo line le puedo decir l porque yo sé que el short ah mira aquí aparece el comando line pero aquí le aparece l como shortcut o sea el corto o sea con l es suficiente no l y enter miren esto es importante también saberlo otra cosa que es parte del tercero miren ok ahí está miren por ejemplo cuando ustedes teclean un comando ustedes van a ver esta situación en el command prompt ok van a ver algo que está sin negrito y mayúsculas ok esto quiere decir que esto es el comando que ustedes quieren ejecutar ok este es el comando que ustedes o sea ustedes invocaron ese comando el autocad le dijeron line lo demás aprendiendo cómo dialogar con el autocad es lo que es básicamente lo que el autocad le está preguntando aquí no está preguntando no está pidiendo información nos está diciendo specify the first point entonces hay que saber dialogar entonces especifiquemos el primer punto y esperemos a ver qué nos dice autocad a lo mejor nos dice specify next point le especifico next point ok entonces quiero terminar un comando bueno le puedo dar pues termino el comando le doy enter cualquier cosa pero aquí la clave es también entender que esto que aparece siempre así bold y mayúscula es el comando que yo estoy ejecutando lo demás es lo que autocad me está preguntando para procesar el comando o sea es obvio que si yo le digo al autocad dibújame una línea el autocad te va a preguntar desde dónde hasta dónde primero te dice de dónde luego te dice hasta dónde o cuando yo le digo dibújame un círculo o sea miren yo también le puedo decir lo siguiente mira voy a cancelar este comando ahí está lo cancelé lo cancelé para empezar otro o lo hubiera terminado o lo puedo cancelar la idea es que esté listo para recibir otro y ahí estar listo para recibir otro miren por ejemplo yo le digo circo le doy enter miren lo que pasó ahora es lógico siempre esto que ustedes ven aquí aparece en mayúsculas y aparece así bold quiere decir que es el comando que yo estoy trabajando con autocad lo demás es lo que me está preguntando miren la pregunta que me hace me dice specify el center point for the circle ok entonces yo puedo especificar el centro del círculo o me dice o tengo más opciones o si quieres me está diciendo estas opciones esto que aparece aquí entre corchetes son opciones que yo tengo por ejemplo me dice a lo mejor yo no quiero especificar el center point del círculo pero puedo dibujar un círculo especificando tres puntos o especificando dos puntos o especificando una tangente tangente radio ¿no? ok entonces aquí le puedo decir 3p pum ya sé que el círculo que le voy a dibujar me va a pedir tres puntos o le digo 2p ya sé que el círculo que voy a dibujar me va a pedir dos puntos o le digo t ya sé que me va a pedir una tangente otra tangente y un radio otra forma de dibujar un círculo pero entendamos esto ¿no? ya con la experiencia ustedes van a entender esto ¿no? porque como lo hace mucho muchas veces ya entiende esto ¿no? tienen que también entender la geometría de cómo se dibuja algo en particular ¿no? pero la idea fundamental que les estoy aquí aclarando es que cuando ustedes están trabajando un comando siempre el comando que ustedes pidieron aparece en bol y mayúscula y todo lo demás es preguntas de autocad ¿ok? bueno es tan importante saberlo también ahora otro también que es general ¿no? general otro consejo general vamos a poner 4 por aquí 4 entienda esto entienda lo que es select object ok selecciona objetos ok esta acción select objects ustedes lo van a ver es el pan de cada día de autocad select objects les digo esto porque por ejemplo yo quiero para edición es muchísimo interesante para edición ustedes tienen que dominar el select objects ok si ustedes por ejemplo en edición ustedes quieren decir delete o erase van a borrar van a borrar objetos si ustedes le dicen al autocad erase entonces el autocad automáticamente le va a hacer una pregunta select objects ¿por qué? porque el autocad quiere saber a quienes vas a borrar que objetos vas a borrar entonces tienes que empezar a seleccionar objetos si yo le digo al autocad por ejemplo quiero hacer algo más grande ¿no? por ejemplo yo invoco el comando por ejemplo yo le puedo decir rotate miren rotate nada más rov aquí está el shortcut es rov yo sé que el comando se llama rotate pero puede teclear ro nada más con ro suficiente miren cuando yo le digo rotate ¿qué es lo que pasa? la misma situación ¿no? como siempre el comando que yo invoqué aparece bold y aparece en mayúsculas y me está diciendo select objects el 90% de los comandos les va a pedir select objects ¿para qué? para rotar esa es la idea ese es el diálogo la conversación con el software con el programa yo le estoy diciendo rotate el autocad me dice bueno pues dime ¿a quiénes los voy a rotar? ahora sí select objects ahí con esto select objects autocad me está diciendo ¿a quiénes voy a rotar? dime a quiénes me lo dice a través de select objects ese select objects lo van a ver un montón en todos los programas en todos los comandos casi ¿no? yo le puedo decir por ejemplo mover move ¿no? move ¿qué dice? lo mismo select objects entonces tengan mucha familiaridad con este select objects cuando aparece select objects prácticamente el comando cualquier comando que incluya select objects casi todos es como tres facetas ¿no? es como por ejemplo la faceta de invocar el comando por ejemplo rotate y después viene como una segunda faceta ¿no? este como una segunda faceta select objects selecciono los objetos ya terminé de seleccionar los objetos ahora sí pues aplica la rotación puede ser una rotación de 90 grados 50 grados 45 etc ¿ok? entonces miren a esto vamos yo le digo yo le digo rotate ¿no? rotate el autocad me pregunta select objects entonces selecciono los objetos ojo esto también es bien importante ya están entendiendo seleccionar objetos ¿no? pero también es importante esto para cuando uno está seleccionando objetos está seleccionando uno selecciona otro selecciona otro selecciona otro etcétera pero hay un momento que quiere uno terminar ya no quiero seleccionar más entonces eso se termina con un enter ¿ok? enter termina con un enter ¿qué cosa hace el enter al final de select objects termina la selección quiere decir ya seleccioné todos listo ahora sí aplica la acción entonces invocas comando seleccionas otros objetos ¿para qué? para rotar y después terminas la selección de objetos con un enter y después la acción 45 grados 50 grados etcétera en el caso de rotate en el caso de mover o en el caso de cualquier otro comando de edición también va a involucrar el select objects y cómo van a terminar el select objects con un enter y después viene la acción ya sea mirror ya sea rotate ya sea stretch ya sea etcétera etcétera ok una variedad de comandos de edición ¿no? el procedimiento es el mismo invoca el comando select objects termina la selección con un enter y luego la acción bueno eso se va a ver desglosado conforme uno ve el software básicamente conforme va uno haciendo 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 la práctica es lo que les va a ayudar muchísimo ¿no? bueno también es importante entender select objects ok otra cosa que también me he dado cuenta que parece mentira también son cosas bien simples bien simples antes de empezar no quiero empezar con el curso de autocadro 2024 antes de no darles estas recomendaciones ok simples pero interesante bueno vamos a poner aquí always pay attention to the ¿qué quiere decir esto? que siempre hay que y hay gente que no lo hace por eso les estoy recalcando aquí siempre que ustedes estén trabajando con autocad miren esto aquí aquí miren esta área porque aquí autocad les va a estar les va a estar pidiendo cosas entonces hay que saber siempre la lógica de los comandos si van a dibujar una línea invocan el comando el autocad les va a pedir algo ustedes observen lo que les pide interprétenlo y hagan lo que les pide por ejemplo dibujo un círculo me está pidiendo el centro del círculo bueno especifico el centro del círculo ok y luego me pide otra cosa quizás el radio especifica el radio pero hay que estar prestando atención a lo que nos vemos un pequeñito ejemplo vamos a hacer círculo círculo ya vi que me dice especifica el el center point le puedo decir bueno voy a explicar el center point por aquí ya especificé pero ahora me está diciendo mira ahora ya que especificaste el center point todavía me pide más datos especifica el radio no entonces le voy a decir un radio de 20 ok lo que me está diciendo especifica el radio le voy a dar enter y se acabó ok afortunadamente se acabó ya está ya dibujé un círculo con las características que yo quise pero lo que yo les digo es que siempre atentos a esta a este diálogo siempre atentos a este diálogo ok bueno vamos a eliminar este círculo por aquí este es otro de los también de los consejos que les doy otro también otro consejo que me he dado cuenta no es muy común pero de todas maneras lo he notado no vamos a poner 6 vamos a poner vamos a poner así siempre cuando ustedes están haciendo un proyecto siempre tengan un plan hay gente que no tiene plan y se pone dibujar por dibujar no siempre tengan un plan no por ejemplo ustedes pueden tener aquí un círculo pequeño no y aquí tienes una línea por ejemplo cualquier cosa cualquier cosa tontería no ustedes tienen un plan aquí dices bueno pues sabe que me gustaría poner este círculo del jalándolo del centro del círculo y colocarlo aquí al aquí al end point al punto final aquí eso ya es un plan y es un plan ¿no? ese es mi plan es lo que voy a hacer sabes lo que estás haciendo ya por lo menos sabes qué quieres hacer ahora que lo hagas utilizando autocad ya pues viene el conocimiento pero aquí la pregunta es siempre ten un plan por cada comando no siempre aquí seis ¿no? un seis ok entonces ese es lo que les digo parece mentira pero hay muchos que no tienen un plan ¿no? entonces si usted tiene un plan ¿qué quiero hacer? entonces sabes qué comando utilizar porque no todos lo van a hacer con los mismos comandos ok hay muchos comandos en realidad ¿no? entonces si tú tienes un plan utilizas el comando que tú mismo lo consideras apropiado para hacer algo porque como les digo el autocad es tan variado que hay personas que hacen una cosa con unos comandos otras personas que hacen lo mismo con otros comandos uno más rápido otro más lento pero al fin y al cabo lo hacen ambos por lo tanto si tú quieres entender bien el software tengo un plan siempre por cada comando o por cada acción siempre tengo un plan ok esa es otra recomendación que les doy otra recomendación más ok antes de empezar el curso de autocad 2024 que nos vamos a profundizar muchísimo ¿no? en herramientas súper importantes vamos a ver vamos a ver herramientas muchas herramientas que no hemos visto en el curso anterior de autocad ok vamos a vamos a hacer un curso bien profundo conocer casi todas las herramientas ok incluyendo incluyendo tercera dimensión e incluyendo autodis para automatizar ciertas tareas en autocad bueno otro otro también sencillísimo pero que se les pasa a muchos ok vamos a poner aquí vamos a poner el 7 eso ya bueno lo voy a recalcar porque esto lo he visto casi siempre este error casi siempre ¿no? cuando llegue el momento de seleccionar objetos por eso lo puse hace ratito una como una una gráfica ¿no? pero lo voy a recalcar aquí siempre cuando llegue el momento ¿no? el el este el momento que ustedes van a seleccionar objetos termínenlo con un enter siempre ok ahora hay varias formas de seleccionar hay un no se imaginan ustedes todas las variedades que existe para seleccionar objetos no existe una manera nada más hay unos que le dan clic 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 van seleccionando uno por uno ¿no? hay by windows hay by crossing hay by polígonos selecciona todo selecciona previo una cantidad pero nos vamos a ver también una clase especial de pura selección vamos a ver casi 15 métodos de seleccionar objetos de los cuales probablemente usen 4 o 3 pero vamos a verlos casi todos ¿no? diría que hasta todos ¿no? entonces esto también es importante recalcarlo no se olviden que siempre terminen la selección de objetos con un enter ahora los que ya tienen experiencia dirán pues es lógico si es lógico pero yo como instructor yo me estoy basando estas recomendaciones en mi experiencia con los nuevos estudiantes que quieren penetrar dentro del mundo de AutoCAD ¿ok? entonces de eso se trata básicamente porque yo lo he visto experimentado ¿no? ahora vamos a uno más que también ténganlo en cuenta que al principio tienen problemas pero después ya no también me he dado cuenta si tienen al principio tienen detalles y eso pero al cabo de unos cuantos ejercicios práctica lo dominan pero traten de hacerlo desde el principio ténganlo siempre en mente para que no se frustren porque hay algunos que se frustran al principio ¿no? ok algo que vamos a hablar también más adelante o snap ok ok miren hay una utilería bien importante en AutoCAD que es quizás una de las más importantes ¿no? una utilería de ayuda que ustedes lo pueden habilitar o lo pueden deshabilitar esa herramienta se llama o snap que más comúnmente quiere decir básicamente quiere decir vamos a colocar esto así quiere decir o que quiere ay caramba ¿qué pasó aquí? ok o que quiere decir object y snap que quiere decir precisión ok esto es lo que significa o snap object snap ok esta herramienta de precisión no es un comando es una herramienta ok es una herramienta o sea ustedes no le pueden decir o snap vamos a ver qué pasa en la versión nueva o snap obviamente aparece ahí pero no es ok no es una es como un comodín ok ahora este comodín se puede utilizar en el en medio de estar procesando un comando le voy a dar un ejemplo acá tengo una línea ok y acá tengo otra línea ¿no? ahora vamos a quitar vamos a quitar esto vamos a quitar vamos a hacer una cosa aquí ok bueno el osnap sirve básicamente para detectar puntos claves en los objetos ¿no? por ejemplo en una línea tiene varios puntos claves pero entre los más importantes tiene aquí un endpoint aquí tiene otro endpoint y también tiene un midpoint tres puntos claves tiene ¿no? ok obviamente la línea no tiene center point tiene midpoint pero un círculo ¿cuántos? tiene tres puntos claves ahora un círculo ¿cuántos puntos claves tiene? llamémosle así puntos claves ¿no? tiene básicamente ¿se vaya esto? ok tiene básicamente aquí un cuadrante punto clave otro cuadrante aquí otro cuadrante aquí otro cuadrante aquí y un centro mire cuántos puntos claves tiene un círculo y cuántos puntos claves tiene una línea uno dos y tres ok ¿qué tal si yo quiero dibujar una línea desde el midpoint de esta línea hasta el center point de esta línea? bueno pues lo pueden hacer miren yo estoy aquí en un comando estoy en un comando ¿no? especifica el primer punto yo quiero desde aquí desde el midpoint y luego hasta el center point pero ¿cómo le hago? mi OSNAP está desactivado ok porque este OSNAP se puede activar o desactivar o sea activar la detección de los puntos claves ok o desactivar también pero como estoy en un comando el OSNAP si funciona en medio de un comando o sea no necesito salirme del comando para activar el OSNAP ¿no? yo me puedo ir por ejemplo aquí OSNAP este es el OSNAP lo activo ok ahí está miren le puedo decir quiero activar midpoint y quiero activar center point por ahora ¿no? listo entonces ahora sí me voy por acá midpoint me voy por acá center point ok voy a decir enter entonces si se dan cuenta yo utilicé un comando pero necesité del OSNAP para poder lograr mi objetivo y el OSNAP pude activarlo en medio del comando line ok entonces el OSNAP se puede utilizar en medio de los comandos siempre medio de los comandos es la herramienta para detectar puntos claves en los objetos ok entonces eso también es bien bien importante entenderlo que también muchos no entienden porque me he dado cuenta que al principio muchos de lo que hacen es están en un comando y se han dado cuenta que el OSNAP no está activado suspenden el comando y activan y eso lo hacen a cada rato a cada rato lo hacen digo no el OSNAP se puede utilizar en medio de los comandos sin cortar el comando actual que estás trabajando en ese momento ejecutando ok ahora también ya para terminar vamos por aquí para terminar también AutoCAD tiene una herramienta fundamental una ayuda que se llama grips grips ok los grips también te ayudan te ayudan en algo no es fundamental los grips pero por ejemplo mire al darle click yo a este a este a este objeto me detecta tres puntos claves al darle click a este me detecta tres puntos claves a él también y si yo tuviera por aquí un círculo por ejemplo vamos a poner por aquí un círculo le doy click también me detecta cuatro puntos claves ok cuatro puntos claves entonces esos grips también tienen una ventaja que ustedes pueden jalarlo de esos grips por ejemplo yo puedo jalarlo de aquí miren lo puedo jalar lo estoy jalando de ahí del grip ahora no solamente los snap se puede utilizar en medio de un comando también cualquiera de las actividades que ven aquí que cambia el funcionamiento de AutoCAD de todo lo que ustedes ven abajo el status bar se puede cambiar en medio de los comandos ok no solamente el snap te digo el snap porque el snap es el más importante al principio pero ahorita por ejemplo yo quería quitarle el perpendicular entonces le puedo quitar aquí en medio del comando ya le quité mira estoy más libre ahora sí lo puedo decir aquí miren aquí si se dan cuenta no tengo activado el endpoint tengo activado el midpoint lo detecta aquí miren midpoint lo detectó aquí detectó midpoint pero no tengo activado el endpoint entonces ¿qué pasa? aquí en medio del comando puedo activar el endpoint ahora sí miren ahí está aquí endpoint endpoint y endpoint ahí está lo moví al endpoint ok entonces vamos a borrar esto bien estoy borrando mi select objects entonces yo selecciono un objeto entonces básicamente lo estoy haciendo seleccionando by pick clic entonces ya seleccioné todos ahora sí quiero terminar el comando porque le doy un enter ya está siempre el enter después de selección siempre el enter bueno este es básicamente una especie de recomendaciones que les doy siempre grábenselo este para tercera dimensión voy a dar otras recomendaciones también en tercera dimensión hay recomendaciones que yo les voy a hacer en cuanto a lo que es al sistema de coordenadas universales y al sistema de coordenadas personales porque ahí si van a jugar con las dos porque tienen que moverse de un lado del otro de arriba de abajo entonces tienen que enfocarse bien donde está el sistema de coordenadas universales pero también ustedes pueden crear su sistema de coordenadas personales temporales para hacer algo en cierta parte del dibujo en tercera dimensión pero bueno aquí fue un video pues nos duramos aquí más o menos 50 minutos pero esos son pequeños consejos antes de empezar el curso de AutoCAD 2024 que vamos a tener más o menos uno o dos videos por semana más o menos pero como les dije vamos a profundizar básicamente la idea de AutoCAD bueno creo que es todo por ahora y nos estamos viendo en un próximo video y bueno pues gracias a todos y pasenla bien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!